Hey que pedo banda luchística sean bienvenidos a un nuevo video de WWE Monday Night Raw del 5 de febrero de 2024, recuerda que si te gusta el video suscríbete, dale like, deja tu comentario, únete al canal para que aparezcas en los videos y apóyanos con los super gracias y sin más introducción vamonos con el resumen. El show inició con el visionario, el revolucionario Seth freaking Rollins que nos dio la bienvenida a Monday Night Rollins, Seth comentó que ha sido una semana increíble en WWE, luego de SmackDown podía oler lo que se estaba cocinando y ahí comenzaron un poco de abucheos y el cántico de We Want Cody, Seth continuó con que él también quería Cody Rhodes y quería respuestas, no más preguntas, invitó a Cody a que saliera y la pesadilla americana lo hizo, se llevó una ovación tremenda, sin duda Cody está en su pic, Cody le preguntó a Seth y a San Luis de qué quieren hablar, el público hizo cánticos de Rocky Sox y Seth comentó que no esperaba escuchar eso, después el público cantó We Want Cody, Seth dijo que entiende a Cody, ya estuvo ahí pero necesitan respuestas, la semana pasada le dijo que ¿qué campeonato mundial peso pesado es el más prestigioso de la industria? y respalda esas palabras, necesita el combate contra Cody tanto como él, Seth declaró que es diferente comparado con la última vez que se enfrentaron, necesita saber que es el mejor y la única forma de saberlo es si se enfrenta al mejor, a Cody Rhodes, le pidió una respuesta pero cuando Cody iba a decirla, Drew McIntyre hizo su entrada, el escocés no estaba feliz y no tardó en compartir el porqué, Drew comenzó diciendo que chingados, tenía todo listo para WrestleMania y ellos lo quieren arruinar, le habló a Seth sobre Punk y Drew le dijo que lo sacó del camino ya que ambos lo odian y se suponía que ambos iban a estar en el evento central de WrestleMania por el campeonato, hasta sacó una camiseta para ellos que bueno, pues véanla, por cierto va a estar en la venta por si quieren comprarle la WWE Shop, Drew continuó diciéndole a Cody que tiene que terminar la historia, ha estado hablando de esto por dos años, debe pensar en WrestleMania del año pasado y en todo el trabajo que hizo todo este año, se ganó su momento, pidió que no decepcionara a todos, Drew le pidió que no defraudara a Dusty, Seth le dijo que no actuara como idiota y le preguntó qué le hizo pensar que ambos estarían en WrestleMania, porque ya hicieron ese baile dos veces y Drew perdió, McIntyre se defendió diciendo que perdió por razones externas y le recordó a Seth que también él ya perdió tres veces contra Cody, el escocés le dijo a Seth que ha hecho un gran trabajo como campeón, es el caballo de batalla, se ha esforzado mucho, debe ignorar a los demás y todos quieren pelear por el título de Seth, por el de Roman ya no, ya no, porque ya saben cómo termina, su familia le ayuda, interfiere cada vez, se lo hicieron a Cody, se lo hicieron a Drew y a muchos más, Cody quería hablar pero Drew no lo dejó, cerró diciéndole a Seth que si quiere ser un verdadero caballo de batalla necesita darle el campeonato, es el momento de él, de Drew McIntyre y le conectó el beso de Glasgow, pero Cody lo defendió y Drew salió del ring, y por cierto qué buen trabajo hace Drew, el heel pero se puede hacer pasar por face, gran trabajo el de este hombre. Vámonos ahora sí a la acción con una fatal de cuatro esquinas en equipos donde los ganadores se enfrentarán a Tyler Bate y Pete Dunne este viernes por una oportunidad por los campeonatos en parejas de WWE, donde esta noche participan DIY, El Nuevo Día, Imperium y los Creed Brothers. Inecería Tomasso con una taclada sobre Woods, pero rápido entró Kofi con una plancha cruzada, se combinaría con Woods haciéndole un codazo y plancha, Tomasso le daría una Big Booth, pero ahora entraría Giovanni y Kaiser poniendo a Kofi en el esquinero para la doble patada. Regresando de los comerciales, Kofi con atacaría con una patada en el esquinero para que vuelva a Woods castigando a Tomasso con unos machetazos, a Brutus le haría un lazo y a Vinci una super kick, pero Johnny Gargano lo detuvo con la slingshot de Spear, luego volaría junto a Tomasso con unas planchas para celebrar, Kofi lo sacaría del ring cuando volvieron, sin embargo Imperium lo sacaría para que Johnny hiciera un tope y Julius un mortal, y en el otro esquinero Tomasso le haría el super white noise a Woods cayendo sobre los demás en ringside. Regresando de otros comerciales en el esquinero, Vinci se desharía de Brutus, pero entraría al nuevo día y Kaiser haciendo la torre donde la peor parte se la llevó Tomasso Ciampa con el superplex, Brutus haría el moonsault, pero detendría la cuenta, todos en medio del ring se darían de patadas, rodillazos, machetazos, puñaladas y tacleadas, Brutus atraparía a Vinci en el ancoloc, mientras Julius repartía suplexes sobre todos los demás, incluso hizo un suplex doble, pero todos detuvieron la llave, después en ringside se lanzaría a Brutus con la bala de cañón, harían el Brutus Bomb, sin embargo volvieron DIY sacando a los hermanos y rematarían a Vinci con el meet in the middle para llevarse la victoria. Vámonos ahora al backstage donde veríamos a Shayna Baszler diciendo que la última vez que estuvo en Elimination Chamber destrozó a todas, esta noche se encargará directamente de Becky Lynch y le arrancará sus extremidades, por otro lado Becky diría que esta noche tiene que ganar ya que de esto depende su futuro. Luego nos recordarían que este jueves tendremos la conferencia de prensa de Wrestlemania donde estarán Triple Pendejo, Cody Rhodes y el chambeador Roman Reigns y también el egocéntrico culero de su primo, y el jueves les traeremos también un video con lo que se va a hablar en esa conferencia. Vámonos ahora con una lucha clasificatoria para Elimination Chamber, Becky Lynch se enfrenta a Shayna Baszler, iniciarían con el llave contra el aveo haciendo unas cuantas derribadas, las dos buscando el candado al cuello o la palanca al brazo, Shayna la detendría con un rodillazo pero Becky la sacaría del ring dándole una patada, aún así Shayna la atrapó en el candado y una patada y le pisaría la mano usando los escalones, regresando de los comerciales Becky contestaría con un lazo pero Shayna evitaría un suplex cursado haciendo un suplex alemán, Becky contraatacaría ahora con la misil dropkick y rápido aplicaría la palanca al brazo, irán a Leipron tomando altura pero Shayna la bajaría para darle un rodillazo, Becky ahora contestaría con una reverse DDT, sin embargo Shayna la atrapó en el ankle lock, Shayna esquivaría ahora el machetazo y la pondría en las cuerdas, Becky se zafaría de la llave y le conectaría un superplex y la desarmadora, Shayna se la quitó con una contralona y ya en el final las dos esquivarían sus movidas en una gran secuencia hasta que Becky la atrapó en la urinagi para llevarse la victoria así clasificando para Elimination Chamber, está un paso más cerca de llegar a Wrestlemania, y bueno todo esto demuestra que el entrenamiento que recibió Becky de parte de su hija si sirvió, un poco de contexto es que Becky subió a sus redes un video donde Rogues, su hija, le ayuda a entrenar y la animaba de cara a su combate de esta noche, en Vax se entrevistarán a Leap Morgan donde diría que todas estas mujeres que están en Elimination Chamber no tienen nada que ver con sus asuntos ya que sus asuntos son la venganza y empezará la siguiente semana con Rhea Ripley, luego nos mostrarán que en un live show de WWE de este fin de semana en el backstage, Nakamura atacaría a Cody Rhodes con la niebla roja, así que esta noche tendrán otro combate de Correa con Cencerro, todavía en Vax ahora veríamos al pelón diciendo a la Drew que se mamó esta noche, se pasó de basado, no no es cierto, lo estaría regañando ya que como se le ocurre atacar a dos luchadores sin el alta médica, o sea a Cienpong y a Seth, y le diría que lo va a multar para que le duela la cartera, pero veríamos en la televisión de atrás que Rhea Ripley estaba haciendo su entrada, así que el pelón se iría para ver qué pedo y Drew le tiró la piedra de que al parecer si hay un líder en la marca, refiriéndose a Rhea Ripley, así que vámonos al ring donde Rhea Ripley tomaría el micrófono y diría que si Becky Lynch, sí, clasificó para Elimination Chamber, pero no viene a hablar sobre eso, sino que quiere ahorita mismo a Nia Jax, pero entraría el pelón interrumpiéndola, diciéndole que se calme y que para Elimination Chamber, Rhea Ripley tendrá a Nia Jax en un combate por el campeonato mundial peso pesado femenino, pero ahora entraría a Nia Jax empujando al pelón para darse de golpes con Rhea Ripley y de paso empujó de nuevo al pelón que llamó a los de seguridad para separarlas, pero al final Nia Jax aplastó a todos en el esquinero para hacerle el sentón en el esquinero a la campeona y le diría que la ve en Perth, o sea el lugar donde va a ser Elimination Chamber. Vámonos ahora con una lucha en parejas mixta, Maxine Dupree y Akira Tosawa se enfrentan a Ivar y Valhalla. Rápido Valhalla se iría contra Maxine Dupree, mientras Akira logró sacar al vikingo para hacerle un tope. Luego en el ring, Maxine buscaba un 11 flip que terminó todo bochado, pero volvería a Akira haciendo una plancha sobre el vikingo, y aunque no lo derribó se lanzaría Maxine Dupree tumbando ahora sí al gigante. Maxine y Valhalla pelearían en ring, mientras en el ring Ivar tomaría altura, Maxine quiso bajarlo o intentó, pero Valhalla la detendría para que Ivar le hiciera una super contralona a Akira para llevarse la victoria. Vamos ahora al Vexis donde veríamos el día del juicio, Finn y Demian dirían que no importa contra quién se enfrentan, demostrarán como Rhea que están siempre en la cima. Llegaría Dominic y diría que Rhea Ripley está bien después del ataque de Nia Jax, pero que hay que darle algo de espacio. Pero llegaría R-Truth y le diría que tiene suerte de que tenga ahora un combate si no lo atacaría. True les diría que entiende todo lo de la semana pasada ya que fue como una reiniciación para el equipo, Finn quería decirle que eso no es cierto, pero mejor se fue ya que estaba cansado de todo esto. Demian al final le diría que igual ya cansado mejor le dijo que ya hiciera lo que quisiera y se puede quedar ahí, y se iría. Y luego veríamos a True pensando en algo. Detrás de la rampa de entrada, el Miz diría que el universo ama a R-Truth, así que por eso le ayudó la semana pasada, él piensa que fue un tipo de iniciación lo que le hicieron, pero para él esto fue una declaración de guerra, como contra el día del juicio. Vámonos ahora con un combate entre JD McDonough y el Miz. Iniciaría JD con unas patadas castigando al Miz, llevándolo al esquinero, hasta que el Miz respondió con una Big Boot y una catapulta. Sácaría del ring a JD y se encararía con Dominic. En Ringside mandaría a JD contra la barricada para después hacerle un suplex bandera contra el Ringside. Lo estamparía en la mesa de comentaristas, pero se metería a Dominic agarrándole el pie al Miz para que JD lo lance contra la mesa. Regresando de los comerciales, JD estaría dominando con una Urinagi y un Monsal, pero entraría a R-Truth regalando playeras para la gente en la zona del público. Mientras tanto, en la lucha, JD fallaría un Monsal desde el esquinero para que el Miz le diera una patada. También el lazo con Columpio. Sacaría a JD y le daría una patada a Dominic, luego de que R-Truth le pusiera una playera a Dominic, lo que aprovechó el Miz para darle una patada. En el ring, JD aplicaría ahora sí el Monsal conectándolo, pero se distraería con R-Truth, ya que él iba a dar su parte de las playeras, o sea, el dinero, donde al final el Miz lo sorprendió con el rompecaras para llevarse la victoria, al parecer toda era venganza de R-Truth. O no, tal vez con él ya no se sabe, puede ser una mente maestra o tal vez tu tío el loco. Vámonos otra vez al backstage donde veríamos a Imperium, Kaiser y Vinci hablando con el pelón, preguntándoles si está todo listo para la celebración de Gunther de 600 días como campeón, y le diría que todo está en orden y que necesita algo de espacio, pero llegaría a Braun Breaker que venía para hablar con el pelón sobre el contrato para ver en qué marca se va a quedar. Vamos de regreso al ring con la celebración de 600 días como campeón intercontinental del general del ring Gunther, Kaiser lo presentaría y el general haría su entrada y alzaría el título mientras salían los fuegos artificiales, después tomaría el micrófono y le diría a Kaiser que agradece su esfuerzo para hacer esta celebración, pero que ya no tiene que hacer todo esto, ya que tendrá el campeonato por mucho más tiempo, es más diría que ya no hay nadie a quien pueda enfrentarse por ese título, pero saldría Jey Uso, y si ya sin el main event, porque últimamente ya no lo ha sido, tomaría el micrófono, pero Gunther le diría que por qué entra así, hasta esto parece una falta de respeto para él, la última vez que lo vio lo eliminó en el Royal Rumble y que están celebrando, Jey le diría que quiere el campeonato intercontinental, pero Gunther le recordaría que como él, Jey también tiene el récord de ser el campeón en parejas con el reinado más largo, pero solamente hizo la mitad del trabajo, si pelearan le dará una paliza que hará que quiera regresar a esa época en la que la gente no sabía diferenciarlo de su hermano, así que empujaría a Jey y desarmarán los golpes donde soñó Imperium, pero saldría al final el nuevo día, aguantándolo, salvando a Jey, luego veríamos una promo de Nakamura donde le diría a Cody que escogió un combate en el que piensa que tendrá la ventaja, pero solamente lo que obtendrá esta noche será vergüenza, cuando lo derrote en un combate el cual su familia hizo famoso, solo obtendrá dolor, pérdida y vergüenza, la gente anda diciendo queremos a Cody, pero esta noche Nakamura quiere a Cody, luego no recordarían que faltan solo 61 días para el magno evento WrestleMania 40. Vamos con una lucha por los campeonatos en parejas femeninos, las Kabuki Warriors defienden sus títulos contra Katana Chains y Kayden Carter, iniciaría Asuka castigando a Katana con una taclada y patadas, también jalándola del pelo, Katana las esquivaría para sacarla con ayuda de Kayden, se irían al ringside peleando donde Kayden lanzó a Katana sobre las campeonas tomando la ventaja con una plancha, regresando de los comerciales, Kairi y Asuka seguirían dominando castigando a Kayden hasta que le dio el relevo a Katana que entró dando patadas sobre Kairi Zane para darle un pisotón sobre las cuerdas, volvería Asuka con la combinación de patadas y con la combinación de puñalada y deslocadora y un rodillazo, pero la cuenta llegaría solamente a dos, volvería a Kayden combinándose con Katana haciendo un doble rodillazo en el esquínero y el after party, pero Kairi apenas detuvo la cuenta, Kairi después evitaría la plancha sacando a Kayden, mandándola contra los escalones para que rematen a Katana con el In Sen Elbow y la Reverse DDT para llevarse la victoria reteniendo sus campeonatos, luego veremos una entrevista a Sami Sen antes del show donde diría que todavía tiene mucho que demostrar, recordaría cuando perdió en Elimination Chamber contra Roman Reigns y después de ese combate habló con Triple H y le dijo que era como Rocky, Rocky Balboa no el otro pendejo, ya que perdió en su primera lucha pero volvió para ser campeón y que eso es lo que hará y se convertirá en campeón próximamente y quiere saber si la gente todavía lo quiere porque de eso se trata todo esto, y como siempre antes del main event tuvimos la clásica cartelera donde la siguiente semana tendremos una lucha de tríos cuando se enfrenten Jey Uso y El Nuevo Día contra Imperium, también tendremos a Artoot contra Jedi McDonough y tendremos una lucha clasificatoria para Elimination Chamber cuando se enfrenten Liv Morgan y Zoe Stark, y claro este jueves tendremos la conferencia de prensa de Wrestlemania. Pasamos ahora si con el pinche perro main event, lucha de correa con Cencerro, la última vez que hubo una lucha así fue entre Dusty Rhodes y Randy Orton en 2007, Nakamura comenzó el ataque con todo pero Cody respondió con el drop down punch, el nipón quería llevar al combate al área del público pero Cody lo jaló y lo azotó contra la barricada, tras los comerciales Cody azotó tres veces a Shinsuke contra el poste, de vuelta en el ring Nakamura evitó el cutter, se recuperó con una patada y comenzó a tomar el control, lo golpeó con el cencerro, lo montó en el esquinero para patearle la zona media, Shinsuke conectó patadas al pecho, Cody bloqueó la última pero dio la enziguri, aún así Cody derribó a Shinsuke y le aplicó la figura 4 pero Shinsuke rompió la llave al golpearlo con el cencerro, tras otros comerciales llevó el comeback de Cody, conectó varios golpes y la disaster kick pero la cuenta llegó solamente a dos, Shinsuke fue por su clásico suplex columpio, falló en su intento de kinshasa y Cody aplicó el cutter que parecía más una desnucadora, se levantaron para intercambiar golpes, parecía que Cody fallaba el bionic elbow pero si terminó conectándolo, aunque Shinsuke le conectó una pelé kick, después hizo el suplex, falló la kinshasa y Cody aplicó el pedigree para la cuenta de dos, Cody se puso de pie, agitó el cencerro pero Nakamura le escupió la niebla roja, aún así Cody lo enganchó para hacerle crossroads pero la cuenta igual llegó solamente a dos, Nakamura le pegó con el cencerro, Cody evitó la kinshasa y unas patadas, le pegó con la cuerda en las bolas y le dio la vuelta para ponerlo en una posición y aplicar su segundo crossroads para llevarse ahora sí la victoria, tras el combate Cody quería celebrar pero Drew lo atacó y le conectó la Claymore, con el escocés de pie y la pesadilla americana en la lona terminó el show, el camino a WrestleMania todavía es largo, ya veremos que es lo que le espera Cody, pero nosotros estamos en la Codineta o la Codimanía como gusten llamarle, cabe resaltar que según gente en Next o sea en Twitter, la WWE muteó los cánticos en contra de la roca y a favor de Cody, a ver en que termina todo esto, la conferencia de prensa del jueves es algo que todos querrán ver. Y bueno bandas, aquí llega el resumen de WWE Monday Night Raw, esperamos que les haya gustado mucho el video, recuerden que nos ayudan y motivan mucho dejando su like, suscribiéndose, picándole a la campanita para que no se pierdan de ningún video y dejando su comentario así YouTube nos trata más bonito y podemos crecer, también pueden apoyarnos convirtiéndose en miembros del canal por tan solo 10 pesos o también pueden ayudarnos con los super gracias, no olviden seguirnos en la plataforma de videos cortos ya que ya andamos muy activos, antes de irme quiero mandarle un gran saludo a los miembros del canal que nos ayudan muchísimo impulso en este proyecto, Josué Pérez, Erwin Rockstar, El Akira, Alexeyn, Tony Díaz, Luis Cordero, Carlos Landino, Teore Matt, Luis Fernando Pérez, Mario Gatica, Genaro Tavares Lara y Eubase, gracias a todos por su apoyo, los queremos muchísimo y recuerden solamente disfrutar del wrestling, bye.